Bueno, sí, las dos victorias nos han servido mucho para llegar a este partido con la mentalidad de apuesta, pero con Auri no lo hemos podido ganar y así estamos aspirando este sábado. Sí, la verdad que sí, Auri tiene un muy buen equipo, pero nosotros estamos en una buena racha, entrenamos en tres veces en equipo todos los días y creo que podemos sacar un buen resultado ya. Sí, pero como te dije, nosotros entrenamos todos los días acá, solo cuidarnos cuando el área esté en contra y nada más, estar bien parados atrás y poder anotar las que tengamos. La verdad que nosotros estamos pensando en ganar todos los partidos y ojalá, ojalá tú me venga a Melgar, tenemos que ganar todas las partidas nada más.